es solicitarle al Poder Legislativo, al Congreso del Estado, que realice una revisión de lo autorizado en la pasada legislatura, en la 23, y que esta 24 legislatura revierta los efectos de esta reforma en los mecanismos, en las formas, en los medios que ellos como Poder Legislativo tienen a su alcance, y que una vez revertida, se nos invite a lo que no se nos invitó. Se cumpla con lo que no se cumplió. Se violó la ley. La ley señalaba que para una reforma que beneficie, perjudique o que tenga que ver con el tema municipal, se tenía que invitar al procedimiento legislativo, a las comisiones del Congreso, a un representante del Ayuntamiento, para que externara y conociera de qué se trata. Al día de hoy, tenemos una transferencia de un organismo del mismo tamaño operativo del gobierno municipal, de ese tamaño, y lo recibimos a ciegas, lo recibimos sin información, lo recibimos sin información financiera, administrativa, jurídica, técnica. No tenemos conocimiento y no hay necesidad de especular, porque algo que es cierto, tarde o temprano, y más temprano que tarde, se tienen que municipalizar los organismos operadores del agua en Baja California, se tiene que hacer con técnicas, se tiene que hacer respetando la voz de los ayuntamientos. Y en esa reforma, que apenas duró tres días en el Congreso, por lo menos tenemos conocimiento que no hubo ningún representante representante de este cabildo, de este ayuntamiento.